Las temperaturas están complicando los trabajos de rescate y, por supuesto, el avance de los días también hace que de a poco se vaya perdiendo la esperanza. Vamos a hablar con Isa Altequín, es representante turco aquí en Argentina. Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha muy bien. Bueno, las imágenes son impactantes. Gracias. Imagino también cómo esto te dolerá a vos también en lo personal. Quería, en primer lugar, preguntarte cuál es la información que ustedes manejan. Nosotros hasta ahora, las cifras oficiales que nos han pasado son cerca de entre 17.000 y 20.000 muertos. Son muy difíciles de chequear. No sé cuál es la cifra que tienen ustedes. Sí, se habla acerca de 20.000 de personas que están muertos porque el rescate sigue y el tiempo está pasando. Por eso nos asusta que la cifra está aumentando cada tiempo que está pasando. Se habla de 40.000 personas en Turquía todavía están bajo escombrosos de edificios derrumbados. O sea, que estás hablando de además 40.000 desaparecidos, además de los 20.000 muertos. Lamentablemente, sí. Es impresionante. Y todavía no han llegado la ayuda en todas las partes. O sea, 10% podríamos decir que están haciendo el trabajo. Falta mucho todavía. Claro. Aquí a la distancia vemos las imágenes que están replicándose en los monitores, en las pantallas que todos ven en su casa. Y da cuenta del frío y da cuenta de una compleja trama para poder recuperar personas con vidas, porque el frío todo lo complica. Eso es lo que nos han explicado o contado. ¿De qué temperaturas hablamos? Y describinos un poquito la zona, esta región, donde ha ocurrido lo que trágicamente ya conocemos como una de las tragedias más importantes ahí en Turquía. Sí, de último siglo de Turquía, de la historia, uno de los terremotos más grandes. Antes, el anterior fue en 99, 17 de agosto, y fallecieron 17.000 personas cerca de Estambul. Pero este, mucho más, vemos que es una tragedia muy grande y lamentablemente recibimos noticias cada rato, malas noticias que nos han llegado en nuestros conocidos también, las familias turcas que están en Buenos Aires. Estamos muy tristes porque está aumentando cada vez que llega una noticia. El clima, el aire está muy frío, cae nieve en algunas ciudades. Así que cuando salen algunos con la hipotermia están muriendo. Claro. Es muy fuerte y muy grave la situación, de verdad. Hay que rezar mucho, decimos. Aparte de donaciones, ayudas, rescate, vemos milagros también. En Siria nació un bebé que sacaron. En Turquía también se ven cosas milagrosas. Ya estamos cumpliendo 90 horas casi. Y ya la esperanza se disminuye cada vez. Pero muchas personas están confiando en Dios que los equipos de rescate de todo el mundo se fueron a la Turquía. Se fueron a trabajar allí. A Siria, sí. Isa, quería preguntarte, ¿a qué hemos contado? Estas historias esperanzadoras que vos mencionás, las hemos mostrado, las hemos contado de esta chiquita que nació, otra que estuvo protegiendo a su hermano menor debajo de los escombros. Lamentablemente en estas horas estuvo circulando una que no habla de esperanza, que es de un padre tomándole la mano a su hijo que está muerto debajo de los escombros. Esa, mira. Está, exactamente. Es realmente desgarradora, desgarradora ha recorrido el mundo. Me imagino que habrá infinidad de historias como estas, como también aquellas esperanzadoras que son las que tratamos de transmitir. Pero quería preguntarte, ¿qué pasa también con aquellas personas que se quedaron sin casa en una zona absolutamente destruida? Digo, ¿cómo está trabajando y reaccionando el gobierno de Erdogan para que tengan un refugio, un lugar en donde pasar estos días y reconstruir sus vidas de aquí en adelante? Sí, escuchamos de redes sociales que es muy lamentablemente la situación es muy desorganizado. Fue el primer dos días, todos estaban gritando, ¿dónde está el gobierno? Eso fue muy, muy duro para nosotros porque algunos periodistas que han comentado, caminé casi, dice, tres kilómetros en la noche y con la linterna de cámara estaba, no había nadie y yo escuchaba gritos y por estar vergonzoso no podría sacar sonido, dice. Entonces, muy grave la situación, todas las donaciones o rescates que vienen tienen dificultad de llegar también. El gobierno quedó, me parece, desorganizado y cerca de elecciones, me parece también no quieren mostrar todo. Por ejemplo, hay prohibición de Twitter en Turquía, que estaban salvando vidas con Twitter y se prohibieron, lamentablemente, por tener miedo de perder elecciones, me parece. ¿Se prohibió Twitter? Sí, en Turquía se prohibió Twitter, lamentablemente. Fíjense lo que, porque claro, Twitter, las redes sociales, contábamos lo de los celulares, gente que llamaba a otros y daba cuenta de que estaban en tal lugar, vénganme a buscar. Este es un terremoto también tecnológico, entre comillas. Ya, permítanme esta digresión en el buen sentido de la palabra de lo que quiero decir. Así como hubo guerras televisadas y después hubo guerras tecnológicas y después hubo guerras... Bueno, aquí hay una especie de terremoto que por primera vez hay alguien que con un celular se convierte en protagonista, relata, hace Instagram Live, cuenta en simultáneo lo que le está pasando mientras tenga batería en su celular. Se convierte en un actor protagónico y de información. El régimen entendió que eso podía generar reacciones, críticas, por la tardanza en la ayuda, por no poder ir a rescatar en tiempo y forma a las personas, por no tener una organización acorde. Y entonces, ¿qué hace? Obtura eso, suspende Twitter, cierra Twitter. Tremendo, en el siglo XXI. Igual, eso se hace en Turquía muchas veces, por eso la gente sabe cómo manejar también. Y habrían de sus modos de VPN, así, pero se consumía mucho la batería. Para usar Twitter usan una aplicación que VPN y eso se consumía rápido, la batería del teléfono. Y, lamentablemente, son cosas de política y no humanamente está influyendo en la vida de las personas en Turquía. Claro. Tremendo. Isa, quería preguntarte por... No sé qué novedades tenés con respecto también a la temperatura o la cuestión meteorológica de aquí en adelante, ¿no? Todos los expertos hablan de una ventana de cerca de 6, 7 días como máximo para todavía mantener la esperanza de encontrar a gente con vida debajo de los escombros. Sí. Como dije, cae nieve en ciudad de Malatia, por ejemplo. Está bajo de nieve. El aire está muy frío. Dicen que cae una nieve, a veces como lluvia, que afecta mucho más que la nieve normal. Entonces, otra parte de la estrategia, que los que están bajo de frío, también una mujer estaba llorando, que mi hija gritaba por tener frío, o sea, murió por el frío, no por terremoto, decía. Sí, está influyendo mucho el aire, el frío. No sé bien qué grado está ahora, pero estamos en invierno en Turquía. Admiración por ese castellano que nos permite comprenderte. Isa, un abrazo, un enorme abrazo. No, gracias por visibilizar, por mostrar y compartir nuestro dolor. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Dolorosísimo. Te imaginas en Turquía tratando de hacernos entender nosotros, ¿no? Por eso digo...